Y mire, el centro histórico de la ciudad no es el único que tiene problemas con la recuperación de casas con valor patrimonial, sobre todo en aquellas que necesitan mantenimiento y protección. Vea qué otras zonas tienen este conflicto. La repoblación del centro histórico de Guadalajara puede ser una realidad en 10 años. Si hay un plan de desarrollo urbano claro que incluya también la recuperación de casas de valor patrimonial protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, consideró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Carlos del Río. Se tiene que destrabar el tema jurídico de muchas propiedades que están ahí, se tiene que destrabar el tema de muchas propiedades que están protegidas por temas de carácter, de patrimonio histórico, que si bien se tiene que proteger nuestro patrimonio, se tiene que buscar la manera en que se pueda proteger, pero se pueda también utilizar. No solo el centro de Guadalajara tiene problemas con el mantenimiento y protección de las casonas antiguas, también lo padecen la gran mayoría de los estados del país. Se busca la rentabilidad, por eso precisamente hay que tener el conocimiento del diseño, el requerimiento urbano, las restricciones que tiene por las autoridades o por las políticas públicas de cada estado, de cada región. Eso es importante, pero definitivamente siempre buscar el cómo sí podemos hacer algo. De acuerdo con datos del gobierno de Guadalajara, en el primer cuadro de la ciudad, hay más de 1.700 fincas consideradas de valor histórico y patrimonial por su antigüedad. Cecilia Serna, Juarza Informativa Azteca.